Super Mark B En estos días ahora Me voy del día 21 Voy a Nueva York Del 21 al 24 Presentaciones exclusivas Voy a la parada dominicana También allá Son todos los dominicanos Los latinos allá en Nueva York Nos vemos allá En par de días ¿A qué tú crees que se debe El éxito de tu carrera? Creo que el manejo Así mismo tú siempre lo has dicho El manejo Los pies sobre la tierra Tú sabes que muchos artistas Pegan una canción Y ya quieren decir Que son los mejores Y tratar a la gente mal Y tú sabes que eso Se cierran puertas Muchas personas Que tú lo ves que llegan Y se van Es porque se cierran puertas Por su ego Yo me mantengo Con la misma humildad Y con sabiendo Que todavía estamos Solamente en República Dominicana Mi sueño es ese mundial Eso todavía faltan Muchas cosas por cumplir ¿Va para el aniversario De los traficantes? Sí, sí, hoy Hoy estamos En el aniversario De los traficantes.com Allá en Santiago También en Tabú También allá en Santiago Tenemos dos fiestas hoy Próximo Planet Featuring ¿Qué viene? Me dijeron que tienen Una bomba guardada por ahí Sí, sí, sí Tenemos 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 un par de bombas guardadas Tú sabes que Tenemos que prepararnos Para el año Viene otro tema Ya a mediados De agosto O septiembre Por ahí Y después para finalizar También tenemos Otro temazo Trabajando cosas buenas Como les gusta a la gente Música bailable Vamos a seguir Vamos a seguir con música Entonces Con más música De aquí De más Viene más Roberto Yeah Música Música Música